Dígame qué caso tenemos para hoy. Un enfermero que por poco mata a Rudecindo, estando este último recluido en una clínica. Nananina viene como testigo y acusa también al enfermero. Llame a los complicados en ese enfermericidio. Enseguida se acuerda. ¡Los María Nananina! Bueno, les haga un favor fácil para estar ahí. Muchas gracias. Siga llamando, secretaria. Rudecindo, Caldeira y Escobilla, alias del Curro. ¡Veo a una paloma blanca! ¡A un arroz nuevo a beber! ¡Por no mojarse la coba! ¡Levantó el vuelo y se fue! ¡Ay, qué paloma! ¡Tan señora! ¡Oh, qué gracioso canto! ¡Bendido sea Dios! Y la paloma se fue. La paloma se fue por no probar el agua. Miren qué cosa hay. Secretario, póngale 150 pesos de multa a Rudecindo para que tenga dinero para que busque la paloma. ¡Está bien! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué 150 pesos de no me pones que es una rebajita? ¿Una rebajita? Sí. ¿Ese es de Rudecindo? Bájale 50 pesos, póngale 100. ¿Y por qué le dice usted a Rudecindo a Rudecindo, secretario, si de Rudecindo estoy llamando a Rudecindo? ¡No depende! Tiene razón. ¿Y por qué? Tiene razón. Secretario, póngale 10 pesos de multa a mí por equivocarme y 100 pesos a Rudecindo por llamarme la atención. ¡Oh, bien! Ahora sí es. Estoy llamando, secretario. Con 이야기를 a Crudecindo conLog всю quartiles a la red. Óigame. ¡Oigame! Óigame, miren que yo ni conozco, niñez. Según dice el acta, usted es el enfermero. Sí, soy enfermero yo. Vaya, enfermero colegiado, graduado y premiado con medalla de oro en los Juegos Rurales de Cuentas Anteco. Nos felicito. Para mí ha sido una granza de valor. Nos felicito porque yo cuando reconozco que una persona tiene valor, yo nos felicito. Muchas gracias. Rodasino, usted me hace el favor de decirme qué fue lo que le pasó con el hombre de las medallas. ¿Con el hombre o con el hombre? ¿Con el hombre de las medallas? Usted tiene unas preguntas de muy tonta, señor juez, y perdónenme usted que se lo diga. No me estoy cediendo la cara que tengo de ver pico y ojo. Pero venga, ¿no se había usted recuperado en esa clínica? No, hombre, no, hombre, no. Mire usted, si me ananima no me saca de mí, es que Bárbaro me manda por cuarto a Zapa. Pero oígame, pero ¿no lo parecía porque usted entró cantando de una ploma que se fue, que vino y muriéndose y todo eso? Sí, ¿verdad? Pues yo canto para olvidar las penas. Lo mismo que canta y ladra de alegría el perro cuando le quitan las pulgas. ¿Usted canta por eso? Sí, señor. Bueno, pero usted podía haber presentado un certificado médico aquí al juzgado y se propone eso para otro día. Es que yo no sé qué ni, pero eso no puede hacer certificado. Ese es mi consejo, señor. Ese mismo le digo yo. Pero es que no hay un venido porque quiere que usted castigue severamente a tres patines. En ese caso yo ahora mismo estoy presentando mi certificado médico. Porque yo he venido aquí enfermo. Yo he venido enfermo. Mira, a este le pasa lo mismo. No, señor. Digo que se dice yo he venido enfermo. Sí, sí, sí. Aquí está el certificado mío. No quiero ver ningún certificado. No, como no lo quiere ver, ¿eh? Digo que no quiero ver ningún certificado. No lo sabe, tú no sabes leer. No sabes leer. ¿Cómo no lo voy a saber leer? Que no quiero ver certificados hoy, señor. Estoy enfermo yo. Bueno, ¿cuál es el de la tuya? No me mandes a ir así, ¿eh? No, bueno. ¿A usted me tiene un mechazo a mí? Sí, sí, sí. ¿A usted cae el cuerpo? No, no, yo no he entendido nada. ¿Qué más lo tengo así? A ver, a ti qué teme, tú tienes puesto el saco con el gancho adentro, que... No, no tengo acuerdo, señor. Me veo así, ¿eh? Yo cálmelo con los menelegan. A ver, a ver, dígame, ¿de qué enfermedad ustedes tienen? Aquí lo dice, aquí lo dice. Le digo que yo no leo certificado más. Ah, bueno. Dígame cuál es la enfermedad suya. Lo mío es tortícolis que tengo yo, tortícolis. Esto no es una enfermedad para que yo le acepte a usted ese certificado. ¿Cómo que no? No, señor. Porque yo he venido aquí a trabajar con tortícolis, por eso es que usted me ve haciendo eso, ¿sí? ¿Ah, sí? Sí, señor. Sí, pero es que a mí se me complicó la enfermedad, chico. A ver, ¿qué complicación? ¿Qué complicación tuvo? ¿Eh? Que mamita me dijo a mí, oye, mamita me dijo a mí, eso se te quita, hijo, poniéndote un parche de copar en el ombligo. ¿Sabes lo que es copar, verdad? ¿Cómo no voy a saber lo que es copar? Bueno, y entonces mamita cogió eso así, pegó por la vijera, un trapo, paquí, y me lo pegó ahí. ¿Y se le fue usted el dolor del cuello? ¿Se me fue de él? ¿El dolor del cuello? ¿Es el dolor que se cogió? No, señor, se me fue el ombligo, fue lo que se me fue. ¿Cómo se te lo pegó? Bueno, ¿cómo se puede esperar? Bueno, porque tú verás, yo tenía el parche pegado ahí, parece que el parche se pegó a la camiseta. Entonces yo llego a casa a acostarme, me quito el saco, me quito la camisa. A quitarme la camiseta, me quito el set de rechonazo, arranco el parche, y pegado al parche salió el ombligo de un lado. ¿Pero usted anda por la calle sin ombligo? Sí, pero nadie me la nota. No, usted no se va a hacer el ombligo. Sí, claro, sí. Ahora lo que tengo que esperar es a ver, a que retoñe, ¿te da cuenta? ¿Pero cómo va a retoñar un ombligo? ¿No retoñe? ¿A usted está loco? ¿Qué le pasa? Sí. Bueno, entonces no me queda más remedio que comprarme un, ¿cómo se llama? Un ombligo poetizo de esos. ¿Cómo? ¿Algo ombligo querida poesía? No, no, un ombligo poetizo, le quito y pongo el... Poxo, poxo. Poxo, poxito. Poxo, poxito. No, que poxito, poxito. Poxito. Poxito de esos, sí. Lo busco con roca y quieta, para que el que lo vaya a zapar me lo apriete. Ahora lo puede llevar. Ay, dame usted el favor. ¿A que un mandado quiere llevar? Sí, dígame una cosa. ¿Dónde fue que estudió usted para enfermero? Bueno, yo estudié por la libre. Ah, por la libre. En la lucha de la vida. En la lucha de la vida. Me esperaba que había un enfermo en un sitio y para allá salía yo. Sí. Y en lo que se moría el hombre, pues ya tú sabes, yo ponía sus inyecciones, el lavado de estómago, le hacía la trepanación de las orejas, y se va ensayando con él, ¿usted da cuenta? Hasta que se moría. Otro enfermo a otro lado, allá caía yo, ¿usted da cuenta? Sí, bueno, está bien. Y así fue un chato. Está bien, está bien. Nadalina, dígame usted que sabe cómo y bien el afecteo. ¿Qué pasó con Lula Sistema? Verá usted, señor juez. Yo acompañé a Runda para que le diera el médico. Y este médico dijo que tenía que ingresar y que a sus manos se le quitarían dentro de tres o cuatro días si ingresaba. Bueno, ¿y qué tiempo fue el que estuvo recluido él? Un mes, señor juez. ¿Un mes? Un mes. ¿Y qué sentía usted lo haciendo? Yo, dolores, dolores muy grandes en los huesos, sobre todo en las coyuntas, miren usted, aquí. En las coyunturas. En las coyunturas. En los pies, y las manos, los brazos, y todas esas cosas. Miren usted, al principio no podía ni sonar a las castañeras siquiera. Y luego, no podía ni sacar siquiera un fandanguillo de la guitarra. ¡Ay, Dios mío! Venga acá, ¿y podía bailar? Bailar, dice usted. Hombre, pero, 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 ¿qué pregunta tiene usted, señor juez? Yo pregunto lo que me da la gana. Bueno, sí, señor, perdón usted, pero, miren usted, de la cintura para abajo me sentía yo enterizo completamente, hombre. Bueno, ¿y cómo trató este enfermero colegiado a su paciente? Bueno, la verdad es que yo me esmerilé en las intenciones, ¿se da cuenta? Que me esmerilé, tome toda la voluntad. No, no, yo me esmerilé. ¿Tú también lo atendiste? ¡No, señor, que me esmerilé! Ya tú sabes, pero vaya, con la esperanza siempre de todo enfermero, ¿sabe? Que asiste un enfermo solicitamente, para cuando le den de alta que se toque con algo, una propinita o cualquier cosa. Sí, sí, entiendo, entiendo. ¿Usted lo que quería era que cuando él saliera restablecido, le hiciera una regalía en metálico? O en papélico, me da lo mismo. ¿Cómo en papélico? Sí, lo mismo me da en metálico. ¿Ah, que sea en metálico o en papélico? No, señor, que pasa. La inyección, el ejercicio. Ah, y ahí. ¿Está podido? Ay, pero ¿cómo se le ocurrió a usted meter a este loco en mi cuarto? Ay, ay, date tranquilo, rudecino. Es que tú no sabes lo útil que va a resultar en tu tratamiento, chico. Pero bueno, pero ¿cómo voy a poder yo aguantar a un señor demente aquí en mi cuarto? ¿Por qué? ¿Qué, no vas a poder dormir? No. Olvida el sueño, olvida. Porque este plan que te ha puesto el médico, se lo voy yo a mantener de día y de noche. ¿Oíste? De día y de noche. Ay, si yo pudiera andar. Sí. Ay, ay, ahora mismo salía a correr mi médico para mi casa. Sí, pero no puede. Ahí está, date tranquilo, date tranquilo. Ay, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Sí, está bien, siéntate. Ay, ayúdame. Ay, aquí está, mira, déjame ver cómo andas tú, a ver cómo tú andas. Veo, fallando mucho. Sí. Respira fuerte, respira fuerte. ¿Cómo soy? ¿Eh? ¿Cómo soy? Tiene una pila muy bajita. ¿Ya has visto aquí? ¿Viste aquí? ¿Eh? Ay, sí. ¿Tienes el corazón de baratado? De baratado. Sí, mira, qué pena el nombre joven en la flor de su vida como yo. En la flor de su vida. Mira, aquí está la medicina tuya, mira. Ay. Tu cucarachita, ¿oíste? No, no, no. Cucarachita, no, que me arrancan las entrañas del corazón. Y es una de esas chiquitescas, yo, mira. No, ah, una cucharadita sería, ¿no? ¿Y qué te dije yo? Una cucarachita. Ah, si tú la quieres de la cocina. No, 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 quiero una cucharada. Aquí están las inyecciones tuyas, ¿oíste? Sí. Una cada seis horas. Y además de eso, lo que tienes que hacer es ejercicio. Sí. Para ir moviendo la coyuntura, ¿se da cuenta? Para que puedas bailar español y todo el mundo. Sí, ya. ¿Oíste? Sí. 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 Según las instrucciones del médico. Sí, bueno. Prepárate primero a correr, ¿eh? Sí. No, no puedo. No puedo, no puedo. Sí, corre porque se mueve el perro. La vida me ha mirado, me ha vivido. ¡Sí, hijo! ¡Sí, hijo! ¡Sí, hijo! ¡No, no! ¡No, no! ¡Sí, hijo! ¡Sí, hijo, sí, hijo! ¡Sí, hijo! ¡Sí, hijo, sí, hijo! ¡Sí, hijo, sí, hijo! Ahí, ahí, ahí está, ahí, ahí está. Preparado, preparado. ¡No me puedo! Preparado para la cucharada. Abre la boca, abre la boca. 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 Traga, traga, traga. ¿Qué le dices, chico? ¿Eh? ¿Qué le dices? La cucaracha no la toca ahora. ¡Ay, pobrecito! ¡Ay, mi hija! ¡Ay, mi hija! ¡Ay, lléname a mi casa! ¡Lléname a mi casa porque yo no puedo aguantar esto! ¿Qué tú le dices? ¿Eh? La cucharada que le toca a él. ¡Qué papá, mi hija! ¡Qué papá, mi hija! ¡Ólela! ¡Ay, qué feo está hecho! ¡Dios mío, me voy a morir! ¡Adiós, le di a Guadal! ¡Ay, lléame contigo, mamita! ¡Sátame lo mío de este antro de perdición! Bueno, ¿y esa quién es? ¿Y esa quién es? ¡Eso es loco! ¡No! ¡Sí, no me venís hablando por tanto! ¡Pero es un locuro de verdad! ¡Loco de verdad, chica! Pero es una locura pasiva. Es lo que tiene el complejo de perro, ¿tú sabes? Ver acá, ver acá, pero no muerde. ¿Eh? No muerde. Si él huye, no hay problema. Ahora, si se para, óyeme, lo afinca, ¿sí? Ver acá, chico, ¿por qué tú no te llevas ese loco para otro cuarto? Sí, señor. Es parte del tratamiento, chica. No discuta eso. Tú no vas a ver más que yo que soy el enfermero graduado, chico. Llévame a la cabeza. Ver acá, pero se tiene que estar inyectado. Que si está inyectado el animal ese. No hace falta que esté inyectado. Pero ¿cómo no me hace falta? Si yo venía aquí a curarme de la ruma. Y resulta que voy a morir y lo frombria con esto. ¿Qué? Y lo frombria. Y lo frombria de rabia. ¿Qué? ¿Qué es que se iba a morir en la sombra? No, y lo frombria. Ya, y lo frombria. Y lo frombria de lo frombria. Y lo frombria de lo frombria. Y lo frombria. Y yo, que... ¡Ay, jajaja! Ahora le toca la inyección, oye. ¿Qué inyección? ¿Dónde me la vas a poner? Señores. No, no, ni me la vas a poner. En el brazo, ¿verdad? No, no, estas no son para atrás, ¿no? Ah, son para la... A ver. Nananina, no me quieres a un momento. ¿Dijo, cómo no? Porque me tengo que descubrir. No, no tiene que salir, nananina. ¿Qué? Ve para acá, vieja. No, si estas, estas inyecciones se ponen en la cabeza. ¿En la cabeza? ¿En el cráneo? En el cráneo. ¡Déjame a la casa a la rodilla! ¡Pobrecito, pobrecito! ¡Cállate la boca porque te atojo el perro otra vez! ¡No, no, no! Póngela con cuidadito, con cariño, como si yo fuera su hermano. A ver, a ver, a ver, no llora, a ver, no. Mira esto, no sabe de eso, mira a ver si tiene la bollera abierta. ¡Pobrecito! Y ese chito. No mire, no mire. Yo te aguanto. No pueden mirar a ustedes, no pueden mirar a nosotros con ellos. A mí me pasa igual. Oye, yo no puedo ver para dónde pongo la inyección. ¡Ay! ¡Papá! ¡Aguanta! ¡Aguanta! ¡Ay, mi papá, sí que me ha metido en tala y te regajo los perros de la tarde! ¡Ahí! ¡Quietecito que voy a sacar la búa, eh! ¡Ay, pero, chicos, cómo la vas a sacar así que mis mujeres! ¡Arriba, arriba! ¡Ay, me ha dejado dentro de la mitad! Y ahora, enseguida, para los ejercicios. Estoy por el sol. Para los ejercicios. ¿Qué vas a estar puesto? Estoy por el sol. Sí, sí, ejercicio. No, ejercicio no puedo. Sí, ejercicio. No puedo, estoy muy malito. Tienes que hacer un esfuerzo, chico. Claro, porque tienes que darle movilidad. No, 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 no. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No puedo. Ahí está. Es la rabadilla que la tiene. A ver. No voy a encargar, niña. Síguelo, de abajo. ¡No! ¡No, puta puta! ¡No, puta puta! Pobre Rubecindo después cayó rendidito, rendidito. Y este sinvergüenza lo agarró y lo metió en una pina de agua helada. Y aguantó un mes semejante tratamiento. Sí, señor juez, porque el médico que lo atendía a él estaba de vacaciones. Entonces los médicos que estaban allí en el hospital no se atrevían a darle de alta en las condiciones que estaba el pobrecito. ¿Y cómo pudo salir de ese suplicio? Ajá, porque yo una madrugada me aparecí allí y me lo llevé cargado. Muy bien eso. Sí, sí. ¿Y cuántas cucharadas le daba usted al paciente entre el día y la noche? Entre el día y la noche era 78 cucharadas. 38 cucharadas. ¿Y siempre le echaba el loco a comer detrás? Sí, sí, porque es que, vaya, el frasco decía que había que agitarlo antes de usarse. Y yo entonces lo agitaba, ¿te das cuenta? Pero qué barbaridad. Pero usted lo que tenía que agitar era el frasco, no al paciente. No, 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 no. Esa es una apreciación muy particular del enfermero. Ok, el enfermero puede hacer en la forma y de la manera que time más conveniente en el caso. Bueno, ¿y qué tiempo duraban los ejercicios esos? Eso, duraban media hora con aquel perro burdó detrás de mí en las escardas. Porque tenía que darle movilidad a la coyuntura, Rudecín. ¿Movilidad, dice? ¿Movilidad? Y luego después de este sinvergüenza criminal me zampaba en una tina de agua con hielo. Que salía más engarrobrado que un cangrejo. Sí, pero después dormía un buen rato sin quejarte de nada, compadre. Porque estaba frijado completamente, señor juez. Comprendo perfectamente. Y estas inyecciones, ¿por qué se las ponía usted en la cabeza? Bueno, este es un sistema que la verdad eso he inventado por mí, comprende. Pero se puede inyectar en la cabeza. Sí, se puede, se puede. Pero tiene que ser una aguja bien gruesa, ¿te das cuenta? Y buscar la manera de sorprender al paciente, para no darle tiempo a que contraiga los huesos del cráneo. Contrae los huesos y te tranca la aguja, ¿te das cuenta? Mire, señor juez, yo lo voy a explicar. Él le ponía las inyecciones y no le sacaba la aguja. La partía se la dejaba dentro del cerebro. Pero yo, señor, no lo creo. ¿Qué, señor? ¿Qué, señor? ¿Qué, señor? 108 troncos de agujas de esta deña está invertiendo en la cabeza. ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice la cabeza? ¿Cómo se dice? ¿Cómo se dice? Pobrecito, señor. Pobrecito, no se puede ni peinar, cabrón. Pate el peine de las estrellas de estos colores. Ay, ya, ve la estrella. ¿Y usted veía las estrellas antes? No. Pues entonces se ha mejorado de la vista, rompate. Y eso hay que agradecerlo de la vida, chico. Pero venga, cabrón. Ha mejorado de la vista. Ya, ha mejorado, pero venga, cabrón. Sí. Óigame, ¿por qué usted cuando metía la aguja en la cabeza no la sacaba después de ponerle la inyección? ¿Tú sabes lo que yo partía la aguja? Sí. Para saber dónde la había puesto, chico. Para no inyectarle dos veces en el mismo sitio que hay veces que se quita la inyección y eso no lo haría, chico. Bueno, pero esas inyecciones que usted mandía y dejaba ahí, tenía que esos cuerpos extraños, al cabo del tiempo, tenía que hacerle daño. No le hacen daño, chico. Ya para el caso de tormenta, ya tiene su pararrayo ahí arriba, ¿viste? ¿Aquí? Que quiere llevar un radio en el bolsillo, ahí tiene la antena en la cabeza. La antena, bueno, pues consíguese su pararrayo y su radio. Sí. Porque ahora es cuando le va a caer un radio a usted. Pómenos, secretario, que voy a dar sentencia. Venga la sentencia. Es una cosa sabida y explicarla muy bien quiero, porque usted ni es enfermero ni podrá hacerlo en su vida. Así es que su propelía, la ley le castigará. Sí. Y encarcelado estará por 1.700 días. ¡Uy, camarante! ¡Uy, camarante! ¡Uy, camarante! ¡Uy, camarante! ¡Uy, camarante! ¡Uy, camarante! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.